Dentro de estas 19 estudiantes hay una que ha fallecido y esto emergente por supuesto del mal manejo de la desinfección y la desratización promovida por la alcaldía municipal. Lo que han hecho para tratar de lavarse la cara es establecer públicamente tanto el alcalde, la secretaria de educación y la subalcaldesa que las menores habían consumido bebidas alcohólicas y supuestamente habían, también era otra hipótesis, consumido hasta la droga, revictimizando a las víctimas y por supuesto poniendo en un estado de emergencia y de alerta a toda la población paseña. Además han difamado a estas menores y han tenido una incidencia sobre el proceso de investigación obstaculizándolo y no han tomado los laboratorios necesarios para que tengan una atención médica oportuna, pero también en condiciones correctas. Pero sin duda alguna estas tres autoridades deben dar cuentas a la población.